Información de última hora, tenemos ya datos actualizados acerca de lo que está ocurriendo en Huehuetenango, camino hacia la Mesía. Recordemos que acá hubo un derrumbe y quedó prácticamente destruida unas casas que están en este lugar. Vamos a hablar específicamente de este tema con Daniel Méndez, quien es nuestro corresponsal en Huehuetenango y nos tiene ya datos importantes. Muy buenos días, Daniel. Bienvenido a esta primera emisión de Noticiete para que nos comente un poco acerca de cuál es la situación que se está generando y lo que más preocupa, ¿hay personas o no dentro de estas viviendas? Buenos días, compañeros, buenos días a usted. Información importante se genera específicamente en el 5.288 de la ruta interamericana, camino a la frontera, a la Mesía, tal y como usted lo indicaba. Quiero informarles en primera instancia que durante toda la madrugada llovió fuerte en gran parte del territorio Huehueteco y pues derivado de esta lluvia se provocó un derrumbe y hay una familia atrapada en el punto. Ya el equipo de la brigada de rescate y la 17 compañía se dirige hacia este lugar y se está rescatando entonces a esta familia atrapada. Tenemos información extraoficial, repito, información extraoficial que hay personas fallecidas en el punto. Nos hemos tratado de comunicar ya con los gobiernos voluntarios, sin embargo, no responden a llamadas debido a que ellos se encuentran laburando y también ya que en el punto no hay suficiente señal telefónica. Repito, entonces, en información extraoficial, una familia ha quedado soterrada en el kilómetro 288, derribado de un derrumbe de tierra en ese sector. Ya los gobiernos voluntarios, entonces, tratan de rescatarlas, sin embargo, ya tenemos información extraoficial que hay fallecidos en el punto. No hay paso vehicular hacia la mesía derivado de esta situación. Información en el desarrollo. Sí, Daniel, se sabe de este derrumbe. No sabemos exactamente si solo fue una vivienda o fueron varias viviendas en este sector las dañadas. Es solo una vivienda, es solo una vivienda de aquí de información ya corroborada con los gobiernos voluntarios. Nosotros estaremos pendientes de mayores detalles. Muchas gracias a Daniel Méndez, nuestro corresponsal en Huehuetenango, ya lo ve usted. Ya los cuerpos de socorro están haciendo todas las acciones debidas para poder quitar todos estos escombros y se presume de que hay una familia dentro de esta vivienda. Recordemos que esto ocurrió en horas de la madrugada y es muy probable que todos estuvieran dentro de esta vivienda. Es lo más probable y es por ello que ya se están haciendo todas las acciones para poder quitar los escombros de este lugar. Estamos pendientes, estamos monitoreando para brindarle a usted más detalles. Lo cierto es que no hay paso hacia la mesía. Si usted tiene que transitar en ese sector, pues a tomar rutas alternas o evitar el paso por este punto porque definitivamente está totalmente obstaculizado, derivado de las rocas y todo lo que ha ocurrido en este lugar, en este sector específicamente de la aldea El Naranjal hacia la mesía en Huehuetenango. Bueno, vamos ahora con información deportiva. Vamos contigo, mi queridísimo Jorge Molina.